¡Muy buenas señoras y señores! ¡Estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos! Bueno, a ver que acabe este inicio tan movido, madre mía. ¡Y el terremoto! Vale. Muy buenas señoras y señores, estamos en los niveles de autor de los Tomb Raider Clásicos y estamos en el nivel de autor llamado... Lerastom All Hounds, un nivel de autor creado por Thinking K, un autor que solo tiene este nivel tan bien como la gran mayoría de los últimos que hemos ido haciendo. Este es un nivel bastante peculiar porque primero transcurre en un entorno de catacumbas como este que nos ocupa y luego pasa a ser un nivel de mansión en la segunda parte. ¡Súper raro! Pero sí, en la segunda parte es como un nivel de mansión. Ya tengo curiosidad por ver eso. Así que creo que este será el nivel con el que despida el día de hoy y después se grabar un total de doce niveles de autor, solo en el día de hoy. No es un nivel especialmente largo este. Uy, ¿por qué salta sobre vuelo por eso? No sé si es que hay que escalar por aquí, hay varios caminos. Vale, tiene pinta de que hay que escalar y ya está. Tío, qué rico el nivel que nos pasamos antes, tío. El que estaba bastante bugueado al final. No era tan brutalmente complicado como yo pensaba. Pero claro, es un nivel que requiere bastante paciencia ese. Pero listo. Siempre sin la liberación pasarse niveles así y más últimamente teniendo en cuenta los pocos que nos quedan. Nos quedábamos a 39 al inicio de la jornada. Después de esto estaremos a 27. 27 niveles de los que no entiendo qué hacemos aquí. 24 niveles son clásicos. No, no lo entiendo eso. ¿Esto es una escalera? No. ¿Aquí yo? Joder, macho, no está bien marcada. Es una escalera, vamos. Eso es cualquier cosa. Una escalera, la polla, colega. ¿Pero una escalera para qué? No lo comprendo, la verdad. ¿Para llegar ahí? ¿Es para llegar ahí, a esa plataforma? Eso parece. ¿Y esto de aquí es otra escalera? Lo que hay ahí en esa plataforma es otra escalera, eso. A ver. Todo apunta que es por aquí. Qué pasada los progresos que estamos haciendo también este mes de enero, tío. Y yo sé que no he podido hacer grabaciones todo el mes. Si no hubiera ocurrido lo del mes de irme a Alicia y tal, ya estarían todos los niveles hechos seguramente. Pero bueno, tampoco es que queden tantos. Vale, ahora hay monstruo y su hijo. ¿No? 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 Ah, pues sí, se habrá de acercarnos, sí Ah, pues no tenemos esto Bueno A lo mejor no hay que hacer mucho backtracking Ni nada, eh Coño Y de repente hay tramos exteriores No me esperaba un cambio así Qué guay, ¿no? No me esperaba una ambientación de exteriores Esto está muy chulo Pensaba que me perseguían a roca Pero es un terremoto, sin más No lo entiendo muy bien esto Vale No sé Te permiten llegar así, ¿no? Y es un salto sencillo Tampoco estoy seguro de que haya que hacerlo así Puedo saltar desde aquí Vale, esto es mejor Es todavía más fácil ese salto No hay nada ¿Really? No lo entiendo Tendré que mirar la guía, entonces No encuentro nada Algo tiene que haber aquí Pero no lo estoy viendo Sé lo que sea Esto es un monkey swing también Bueno, no creo, ¿no? ¡Ah, coño! Debe ser por esa parte de agua No he ido por ahí Vale Sí, coño Es facilísimo llegar aquí Tiene que ser por aquí, entonces Pero por donde el jeep sí que no hay nada Cosa rara esa Cosa rara ya hay por sí Que el autor te permite acceder a esa área A lo mejor hay pinchos o algo aquí No sé Estas baldosas en suelo no me gustan Pueden querer decir que hay un puzzle de mierda No tengo constancia de que hay un puzzle de mierda Pero todo puede ser Vale, el primer trozo está ahí Bien El segundo trozo Creo que el segundo trozo también está en este laberinto Lo dicen los análisis Es verdad, me acabo de acordar Creo, ¿eh? Creo que los análisis te dicen que el segundo trozo está por aquí también Míralo No me gusta eso en un laberinto Que dos objetos claves se encuentren dentro del mismo laberinto Eso es una puta mierda Bueno, el laberinto es bastante cómodo, no obstante Vale, al principio ya está Ya no hay nada más que hacer en el laberinto Y ya no hay nada más que hacer por toda esta zona Pero qué mierda ¿A qué viene ese terremoto? Aunque apareció un ninja ¿Uno solo? Vale Gracias ¿Me has hecho bien? Sí Uy, eso perfectamente puede ser de tiempo, ¿eh? No No Ni de coña he podido hacer eso bien Ay, es que creo que ese tiempo, tío Algo me dice que ese tiempo Tendría que hacerlo mejor Como ahora Si ese tiempo no puedo pararme a coger esto Puta madre Con la... Venga, lita Venga, lita Ah, no sé si era de tiempo Pero bueno Lo hemos hecho bien Uf Ya Vale, tío Maldito ninja Maldito ninja este Ahí lo puedes Vale Puedes dejar de trolear Me iba a decir Puto cabrón Vale Por los laterales no hay nada Coño, vale Hay que ir hacia adelante Sin pensárselo mucho Mira Esta es la parte de la mansión ahora Es que vaya cambio radical Que pega el nivel aquí Colega Madre mía Que cambio Si, si, de repente Pum Estás en la mansión Ya pues la... Prácticamente la mansión de siempre Pero con lava aquí Ah, vale Aquí es cuando practicas el salto largo con agarre La verdad que me... Quede más hasta la polla Dos niveles de mansión Suerte que los complete todos Los que se van a hacer Ah, mira, ya se abrió la puerta Pero voy a ir a por la munición Igualmente Lo de la mansión Croft es un puto coñazo De la de veces que la he hecho ya Si es que hasta en los juegos originales La hice, hombre Hombre, los juegos originales no iba a dejar de hacerla ¿Cómo se podrá comprender? Coño, pues menos mal que me ha dado por mirar ahí No suele haber nada en la piscina de la mansión Croft Pero en esta ocasión es una excepción ¿Será la puerta de tiempo como en el juego original? Ah, vale Se apaga la hoguera No se abre la puerta de siempre Uy, iba a sprintar Pero hubiera sido un error Joder, pero ¿y si la puerta hace tiempo, tío? La puerta no, el fuego ¡Ay! Pues debe de ser la habitación De la... Debes... Ah, no, coño, aquí Han cambiado el lugar Vale Está cambiado el sitio Donde está la habitación Pensé que sería ya En la habitación de... De Lara Bueno, no era de tiempo Bueno, espérate Que todavía me quieren atacar estos Nah, ya no pueden Vale Es bastante parecida A la mansión original, eh Es lo malo Joder, buta las bengalas También en este nivel, tío Pero, ¿qué les pasa A los autores Con las bengalas? O sea, con los fuegos Mejor dicho Hooters What? ¿Cómo que hooters? ¿Qué dices? Debe de ser un secreto esto ¿Qué dices? A ver si no son de tiempo Las palancas, tío Más todavía Madre mía Otra ninja Creo que me han aparecido Estos dos ninjas nuevos Por la otra palanca Ah, vale Es la portada abajo Sí Nah, no No está haciendo palancas de tiempo Menos mal Estamos encontrando Poquísimos tramos de tiempo Últimamente Los TRLS Muy pocos Esta puerta Sí que seguramente Sea de tiempo En el juego original No es Esa zona no sé dónde está Esto es para Mira, esta puerta será de tiempo Al final Hay que volver atrás O sea, que no hay más mansión Para explorar O sí Tiene pinta de que hay zonas En la mansión Que no existen Ah, la cocina es esta Vale Yo, bastante cambiada La cocina Uy Hay lava en la cocina Ok Capaz que hay algo útil En la cocina Y todo Pues no puedo matarla Quería matarla Pero no tengo munición explosiva Vale El resto de la mansión No se puede explorar Ya Pues parece que hay que irse atrás Pero no sé por qué No pensé que hubiera que volver de aquí Hostia, los pinchos Es verdad Ah, vale Pero ya está Es por aquí cerca, eh La sala que me han enseñado es esta Es por aquí cerca Sí, es por aquí cerca Han aparecido ninjas y todo Ah, miras aquí Bueno, al final había que retroceder Pero solo un poquito Pues a lo mejor ya hemos acabado Que el nivel es corto, tío Sip Este ha estado bastante entretenido Y yo he tardado poquísimo Ha sido un nivel cortísimo este, eh Hoodie Bueno, pues nada más Espero que os haya gustado este vídeo Uy Espérate Espero que os haya gustado este vídeo Señoras y señores Espero que os haya divertido Que os haya entretenido Y espero que os haya gustado Este nivel de autor en particular Esta ha sido una aventura Bastante guapa, eh La verdad que Curioso eso De visitar la mansión Mientras estamos en un escenario Sí, me ha gustado ese detalle Adiós Adiós